En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sexto dolor y gozo, el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó lleno de verdadera alegría debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios, que te fue confiado a ti, a la vez a María, su tierna madre. Amén. Hijo de mi corazón, abran sus oídos a mis palabras y contemplen cómo en sueños se me aparece un ángel y me dice, toma a Jesús y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque ya están muertos los que lo buscaban para quitarle la vida. Vida que fue protegida por miriadas de ángeles. Vida que transcurrió normal por siete años mientras vivíamos en Egipto. Vida que fue un continuo aprendizaje para nosotros, porque su sabiduría nos sorprendía cada instante. Vida modelo de virtud para los demás niños de su misma edad. Vida que hacía de lo cotidiano algo extraordinario. Vida que enriqueció nuestro hogar con su presencia, porque era el Hijo de Dios el que la habitaba. Era el Hijo de Dios que perfumaba a nardo purísimo, de celestial aroma cada espacio, cada rincón. Era el Hijo de Dios, lirio puro caído del cielo, quien nos recreaba haciéndonos menos tediosos el tener que vivir en tierra extranjera. Tierra que tendríamos que abandonar por designios de Dios. Tierra que nos acogió y nos albergó, alimentó. Tierra que vio crecer al niño Jesús, en estatura y en sabiduría. Tierra que nos dejaría recuerdos, añoranzas. Hijos amados, no vacilen en dar cumplimiento a la divina voluntad. Así su corazón gima de dolor como el mío, dolor de tener que sufrir penurias, dificultades al caminar de regreso a Judea, dolor al saber que Arkelao, hombre cruel como su padre, era el rey de aquella comarca, dolor de enfrentarme a una situación incierta, temerosa, porque Jesús y María podrían sufrir grandes daños. La misericordia de Dios es infinita, y este dolor se cambió por un gran gozo. Gozo cuando un ángel me ordenó que fuera a Nazaret y que no temiera. Gozo de sentirme custodiado, protegido. Gozo de entender que a Jesús, mi hijo amado, nada le sucedería. Gozo de obrar siempre de acuerdo al santo querer de Dios. Querer que buscará siempre lo mejor para sus hijos. Querer que moldea, acrisola, purifica a sus criaturas. Queridos hijos, no vayan en contra de la corriente de Dios. Vayan tras los susurros de su brisa suave. No vayan en oposición a su divina voluntad. Caminen en pos de sus designios de amor. Designios que les harán sentir plenos, gozosos. Designios que les harán acreedores de una de las moradas de su reino. A ti, bienaventurado José, acudimos en nuestra tribulación. Y después de implorar el auxilio de tu santísima esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido. Y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús, humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo. Y con tu poder y auxilio, socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Aparta de nosotros toda mancha de error y de corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo libraste al niño Jesús de inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.